Miércoles 23 de septiembre. ¿Quién le dice a Nasa? A ver si nos acoge. ¿Qué día? Si os encargáis. Miércoles 23 de septiembre. ¿Qué día, perdona? Miércoles 23 de septiembre. Igual ya quedaríamos para, en algún sitio, si queréis... Hay que saber llegar. El GPS también se lía un poquillo. Se lía bastante. Hay una curva que el GPS te dice como que ve la vuelta sobre sí mismo. Podríamos empezar con la función. Está chulo, ¿no? El acceso a la carretera, cuando está en la botonda de entrada al puerto general, pues tú llegas y no sabes cuál tienes que hacer porque tienes. Te das la vuelta entera y luego tienes otra. Nos cogemos Microbus porque... No, igual quedamos en el metro, en la parada de metro. Yo voy a llevar coche porque luego vivo cerca de ahí, paso el puente. Yo también voy a llevar coche. Hablamos con Nacho. Y vemos cómo lo podemos organizar. Sería importante que estuviese... Yo cuando he ido, aunque he estado unas tardes noche, os recuerdo una noche que íbamos ahí, el ver a los chavales allá a los ocho de la noche, a los ocho de la noche, que aquello ya te descoloca. Voluntariamente vas. Voluntariamente, claro. ¿Qué pasa ahí? Los profes habían muerto ya, vamos. Estaba... Es una horita a fin pasada. Bueno, pues antes de venir. Antes de iros una cosa. Yo este verano voy a tener una hora de programación en Onda Vasca. Lógicamente, como nadie va a querer ir en directo porque es los sábados y menos en verano, en agosto, lo que voy a hacer es grabarlos. Algunos los voy a grabar aquí, algunos los voy a grabar en la emisora. Y sí me gustaría hacer uno sobre educación un poco, pero el tema un poco, o sea, espialde, o sea, el grupo y tal, no sé qué. Entonces, todos los que estéis animados, que os apetezca hablar, o sea, pero hablar, o sea, no que hay mucha gente de repente, ¿qué tal? Bien. ¿Y esto? No. Vale, evidente, o sea, que queréis contar algo, queríamos decir, para un día, pues eso, a grabar, que será algo en plan, vamos a intentar hacerlo muy neutro, ¿no? O sea, que no, que nadie diga ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni qué sobra hace, ni nada, ni habláis de budial y no vaya a ser que ese día se nos muera el día que, como va a ir grabado, igual va dentro de dos semanas en lugar de una, pero un poco, pues eso, hablando de esto, y tener un documento... ¿Te quieres ver como de Inés? No, 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 tener un documento sonoro del grupo y un programa, o sea, que ha salido y tal, y tenerlo, pues para tener otra, no solo los vídeos de Miquel, sino también decir, oye, mira, que hemos estado un día en la radio. Entonces, me mandáis un mail, me decís, y ya oigo.